Desde que la humanidad desarrolló la agricultura, ha ido cambiando sus formas de cultivar y producir alimentos. Los seres humanos y sus actividades se han adaptado continuamente a los potenciales y las limitaciones del ambiente y también han moldeado el paisaje y el ambiente biológico en diferentes maneras. Muchos de estos paisajes y sistemas agrícolas subsisten hasta hoy en nuestros días. Son paisajes estéticamente impresionantes que combinan la biodiversidad agrícola con sistemas resilientes y un valioso patrimonio cultural. Ante los cambios de un mundo en constante evolución, la urbanización, el cambio climático, estos paisajes agrícolas tienen mucho que enseñarnos sobre cómo producir alimentos de manera sostenible, incluyente y resiliente. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se ha dispuesto a conservarlos para las futuras generaciones y los ha denominado sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. Están situados en lugares específicos del mundo, donde aportan de forma sostenible múltiples bienes y servicios, alimentos y medios de subsistencia seguros para millones de pequeños agricultores. El programa CIPAM de la FAO destaca sistemas únicos que las comunidades rurales han forjado a lo largo de generaciones para propiciar la seguridad alimentaria, medios de vida viables, ecosistemas resilientes y elevados niveles de biodiversidad, todo mientras se conservan paisajes de notable belleza escénica. Estos sistemas agrícolas ancestrales constituyen la base de las innovaciones y tecnologías agrícolas actuales y futuras. Su diversidad cultural, ecológica y agrícola es aún palpable en muchas partes del mundo, en las que se conservan como sistemas singulares de agricultura. Actualmente la FAO ha identificado 50 sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. Están en 20 naciones por todo el mundo, desde las terrazas de arroz en China, hasta la agricultura en Chiloé, en Chile, o la agricultura andina en Perú, desde el sistema agro silvopastoril de Barroso, en Portugal, hasta el sitio patrimonio agroflorestal en Tanzania, o las prácticas agrícolas en jardines flotantes de Bangladesh. Para orgullo de todas las mexicanas y mexicanos, el sistema agrícola chinampero de la Ciudad de México es uno de ellos, lo que nos compromete a que juntos, productores, académicos, organizaciones no gubernamentales, autoridades gubernamentales locales y federales, junto con la FAO, hagamos todo lo necesario para conservarlo para las futuras generaciones.